La ciudad de Albacete estaba citada este sábado 30 de noviembre en la Plaza del Altozano para dar la bienvenida a la Navidad. El encendido de luces ha vuelto a congregar a miles de personas en torno a un acto que daba comienzo a las seis y media de la tarde con actuaciones musicales a cargo del Pulpo DJ, la Banda Sinfónica Municipal y el Real Conservatorio de Música y Danza de la Diputación de Albacete. Los niños y niñas de Afanion han sido los encargados de pulsar el botón que ha iluminado la Navidad en Albacete, haciendo de este uno de los momentos más especiales que se viven en la ciudad durante el año. Los asistentes han podido contemplar cómo el arco de la calle Ancha y sus once pórticos comenzaban a iluminarse con el que ha sido el primer espectáculo de luz y sonido de la Navidad, sin duda uno de los principales reclamos que se disfrutarán en la ciudad durante estos días, con cinco pases diarios que comenzarán a las seis de la tarde y finalizarán a las nueve y media de la noche. Al mismo tiempo, la ciudad y las pedanías quedaban totalmente iluminadas, con 310 arcos y 190 árboles, entre otros motivos navideños, que se concentran en plazas y parques. En definitiva, una iluminación navideña que se complementa con una amplia y variada programación cultural, con el fin de dar vida a la ciudad durante una de las fechas más especiales del año, en las que también se apuesta por el comercio y la hostelería local, sectores que contribuyen a impulsar la marca Albacete.